El Canal de los Valores y la Familia cumple 29 años y lo celebra en grande con el Telemaratón Televida. Desde hace casi tres décadas hemos estado contigo, compartiendo testimonios, emociones y momentos inolvidables. Este año queremos hacer algo especial. Nos unimos a la Fundación Futuro Cierto de Fray José María Guerrero para transformar la realidad y la dignidad de las familias. Cada donación es un gesto de solidaridad que construirá alegría. Este sábado 24 y domingo 25 de agosto desde las 9 de la mañana en los Estudios de Televida. Acércate, apoya y regálale un año más a Televida.